A raíz de las 4 de la mañana de la madrugada de hoy, nos informan del penal de Roca la fuga de 6 internos alojados en el pabellón 4, en la celda 8 de la unidad penal. Inmediatamente se avisó a la agente regional, quien comunicó al resto de las comisarías de la zona y las camineras en la ruta para comenzar la búsqueda de la gente que se evadió del penal. Tenemos la fotografía y los datos de cada uno. El trabajo, inmediatamente lo que se hace es llamar a la policía científica para que tome las medidas y estas cuestiones de lo que va sucediendo en el lugar donde se hizo el acceso para poder salir. Y comenzar una investigación preliminar para determinar si hay o no responsabilidad de algún empleado del servicio penitenciario y bueno, después aplicar disciplinariamente la medida que corresponda. ¿Qué se sabe del lugar por el cual le escaparon? En principio la información no es, digamos no lo puedo dar por cierto, pero en principio sería un túnel desde una celda, la celda 8 del pabellón 4, bajo mesada, bajo de un mueble, se hizo el ingreso a un túnel que los dejaban al exterior y luego mediante una soga armada con sábanas pudieron saltar el perímetro exterior. ¿Qué se sabe de las personas que se escaparon del penal? ¿Qué tipo de causas tenían? Robo calificado, robo, tentativa de homicidio y uno con homicidio. Bueno, no me acuerdo puntualmente los nombres, pero sí están publicados con fotografía. Cuatro de ellos, cinco tienen estado de procesado y hay un solo condenado que depende de la Cámara Primera de San Carlos de Bariloche. Bueno, y como decía usted, se está trabajando intensamente en toda la provincia, imagino también con comunicación con las provincias limítrofes advirtiendo sobre esta situación. Sí, las medidas que se toman de búsqueda son integrales para toda la provincia y limítrofes, como bien dice usted, y además saber puntualmente cuáles son las responsabilidades. Si existió responsabilidad del personal, nosotros vamos a tomar las medidas disciplinarias para que podamos de esta forma, digamos, poder resolver la cuestión interna y buscar el compromiso y la vigilancia, si se quiere, para adelante. La responsabilidad, nosotros tenemos que cuando existe un problema de este tipo, tenemos que saber cuál es el problema, si el problema es edilicio, si el problema es del personal, si el problema es de negligencia o de dónde viene. Y en tal caso, las medidas que se tienen que tomar, serán las medidas que se tengan que tomar. Así que estamos atentos al resultado de la investigación. Más allá del tema coyuntural, ¿se va a trabajar a futuro para que no se repita? Se trabaja todos los días para que no se repita. De hecho, hoy es un día desgraciado en estos términos, pero se trabajó mucho. De hecho, se redujo el número de fugas que venían persistiendo años anteriores a la fecha. Se va a seguir trabajando, por supuesto, tratando de encontrar los errores y con la política de mejorar el servicio en términos del crecimiento de la población. Nosotros tenemos que mejorar el servicio para dar alojamiento y cumplir con la demanda que el Poder Judicial nos da. Muchas gracias. Por favor. Gracias. 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 Gracias.